Salud, salud Aquí está, como pueden ver, está Gustavo Paragona Bueno, mi escuela Hermana Pentaña es Así es, hermano Pentaña Bueno, ahí está, hermano Pentaña Combate en 188 libras Ahí está, Kevin a gritar Así que Kevin Aguilar y Gustavo Paragona están ahí Combate número 9 de la tarde de hoy Miércoles 6 de marzo del 2024 De un round de López Aguilar y Zagal De Don Otoniel Herrera De Edward James, el robito explosivo césped De un round de Yagos Cachamorro De Telma Wilbur De la casa de Don Ovet, que está ubicada De donde fue el Cien de Salinas Cuadra y media abajo Un round de Onil Benavides En los Estados Unidos Un round de Yela Miranda Pérez El compita de Don Gerardo Pérez Gracias a todos, mis amigos Un round de Fenibox Que garante del boxeo materno nicaragüense Un round de miércoles de boxeo De Don Odofer Ramírez En el Nicaragua Todos los miércoles hay boxeo Todos los miércoles hay boxeo en el Nicaragua Dándolo con la izquierda El muchacho Gustavo Garadona Ahí a Kevin Aguilar Ha finalizado el primer round Segundo round Segundo Bueno, segundo asalto Kevin Aguilar Versus Gustavo Garadona Mira la derecha Ahí este muchacho Kevin Aguilar Se presiona Le dice por ahí Amar Gutiérrez Le dice ahí Al de rojo Con blanco Todo de rojo Oye Ahí a la izquierda Ahí Caso de Kevin Aguilar ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Se enal de rojo Por alguien ahí Ahora Gustavo Garadona Oye, oye Me gusta eso Está buscando la forma De cómo se va a gustar Bien al de izquierda El muchacho de rojo Pero Después está buscando Después está trabajando Con la derecha El Jack El Jack Le dicen ahí A Kevin El Jack El Jack El Jack El Jack Ahora si entró con la izquierda Bien ahí Kevin Aguilar Ahí A Gustavo Garadona Regresado Segundo round Último round Acaba esto Así que Kevin Aguilar Ante Gustavo Garadona Dándolo ahí Kevin Aguilar La verdad que Nos vamos a decir Que es la pelea Al siglo Pero Chavales Hacen la lucha ¿Ah? Una pelea Que digamos Que Oscar de la olla Trinidad Pero bueno Hacen la lucha O sea que Siempre Seguimos apreciendo Ahí estamos Ahí de arriba Atácalo Presiónalo 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 Metela presión Ahí es el caso De Marco Gutiérrez Andalo Oye Kevin 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 Que bárbaro Que bárbaro Que bárbaro Que bárbaro De la escuela Espanha Roja De la escuela De la escuela De no brasileño De la escuela pone Gracias.